Buenas a todos, como saben y les conté en mi último vídeo al cual tuvo un impacto inmenso llegando a más de medio millón de personas y miles de mensajes, me robaron mi moto con la cual recorrí todo el norte de Argentina, apodada como Ángel, en la cuarta temporada de mi travesía. Y hoy voy a actualizarlo sobre la situación en la que me encuentro y reflexionar un poco sobre lo sucedido. En primer lugar quiero actualizarlo sobre cómo vengo con la compañía de seguros, ya que es lo más importante a la hora de recomponerme y salir a esta nueva travesía temporada número 5 que tenía planificada, travesía que estaba por iniciar justo antes de que me robaran la moto. El robo sucedió el 18 de octubre y automáticamente entré en comunicaciones con mi compañía de seguros. Inicié el trámite y en los días siguientes comencé a poner en regla todos los documentos que me habían robado, documento de identidad, licencia de conducir, absolutamente todos los documentos esenciales los tuve que recuperar desde cero. Y también por otro lado empecé a preparar toda la documentación necesaria para el seguro, para cuando llegara el momento del pago demorar lo menos posible, ya que el factor determinante en todo esto es el tiempo. A las semanas recibí una carta de documento del seguro en el cual suspendían el plazo del pago para realizar sus propias investigaciones sobre la veracidad del hecho, querían saber que verdaderamente me habían robado. Así a los pocos días tuve una entrevista con el liquidador del seguro en la cual volvimos a repasar los hechos, fuimos hasta el lugar en el que sucedió el robo, tomó algunas fotografías del lugar y terminó. Luego de este contacto con el liquidador para comprobar que efectivamente me habían robado, a los pocos días se comunicaron del área de gestoría para comenzar a tramitar la baja municipal de la moto, trámite del cual nos llevó aproximadamente unas tres semanas. Ya con todos los documentos en regla y con la baja municipal tramitada, el seguro reconoció el 100% del valor de mi póliza. Aparentemente es un final realmente perfecto, el seguro reconociéndome el 100% del valor de mi póliza, pero déjenme decirles algo para los que no sean de Argentina, sufrimos de un mal gravísimo llamado inflación. Por lo tanto ese 100% del valor de mi póliza ya no representaba ni por asomo el valor de mercado de mi moto, así que no estaba en condiciones de poder realizar esta quinta travesía del viaje con una moto de similares características para los tipos de caminos que buscamos recorrer. Pero manteniendo siempre la fe fue que llegó a mí una solución inesperada. Un famoso youtuber en el mundo de las motos, a raíz del video que subí, se chocó con mi historia y se puso en contacto conmigo. Su idea era clara, había que conseguir con el dinero que disponíamos del 100% de la póliza, una moto de características similares al tornado. Y así fue que se puso en contacto con una agencia de motos cercana a Rosario, Motosport. Les comentó la situación y ellos no dudaron en sumarse a este proyecto. Estaban dispuestos a ayudarme para que pueda continuar mi viaje en esta quinta travesía y que la nueva moto se ajuste a las preferencias que buscamos. Así que me ofrecieron una moto de similares características a precio de costo, por lo que pude acceder a ella con el 100% del valor de la póliza que me había recompensado el seguro. Y de esta manera es que fuimos a Cañada de Gómez a festejar el quinto aniversario de la agencia y a presentar mi nueva moto. Antes de esto, yo quiero presentar a Bruno, que es un influencer, un motoviajero, que es de Rosario. A ver si está bien el controlador. Bruno de motos de viaje. A ver si está bien el controlador. 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 Sí sí. Es cierto? Sí sí. Siempre puede ser una moto por debajo del mercado. Así que darle, tal vez Entonces, con lo que había, una moto de viaje, yo de mi parte consiguí el TRC 51, una moto que tuve, la paisana la jodé. La verdad que lo voy a decir así, castellano, la recontra que había pagado en esta moto es la recontra abajo. Bueno, volvemos al tema del seguro. ¿Te quedaba poco dinero? Yo consiguí el TRC 51, la acabas de ver acá recién, ¿qué te parece la moto? Yo, primer contacto con la moto, no la conocía, no la había visto, y la actividad que nos encantó, el cargado, el estómico del tornado también, que es mucho más básico a nivel de tecnología, así que nos tenemos un salto grande por ese lado. Los colores son las pelotas a veces, otros colores son el crónica, el vestido es muy útil, pero en el tornado me queda falta de hacer el formulario, así que, un montón de estómico. Bueno, gracias, un aplauso. Para Bruno. Bueno, también esta moto me interesa mucho, por el lado de que yo esquivo el asfalto por completo. Siempre que llego a ver por ahí o a algún lugar, charro con la gente del lugar y le digo, usted va a ir a tal lado, le digo, decime por dónde ir, que no vaya nada. Gracias a ustedes, a la gente del asfalto, que haya tierra, que hay aventuras, que pasan las cosas más divertidas, y sacándose a la gente más fuerte por la lugar también, porque de la mejor manera, ya sea el turismo, ya sea el turismo, ya sea el turismo. Bueno, Rubíndo, muchísimas gracias. Un aplauso para Bruno. Un aplauso para Bruno. Gracias a este director. ¿Por qué va a contar la historia de lo que pasó? Porque fue una novela, ¿no? Habías tocado fondo y bueno, era la nueva que ponía bueno. Sí, la verdad que el desenlace entre esos cero fue una novela, en realidad es que lo corté, fue un momento en el país, en los municipios, estaba hablando de seguridad en moto, y el video, bueno, se sumó como, lamentablemente, una historia más, de todos los días, de todo el moto, de todo el moto, de todo el mundo común, José de Rosario, de todo el mundo de Rosario, y la reproducción fue inmensa. Se llegaron a ver 400.000 personas de videos, se llegaron miles de mensajes, mandando un apoyo, haciéndome un momento en el que fue muy depresivo también, haciéndome rescatar lo bueno, que yo todavía, la realidad es que no puede decirle ningún tipo de adhesión, así que, rescatando lo bueno también. Gracias a vos. Bueno, Bruno, la leyenda que haya vivido. Acabas 80 que horas, hicimos una línea acá, a ver, nada, a ver, está acostumbrado a hacer mucho, pero bueno, a ver tu máquina nueva, y bueno, nada, acá, basta de presentar. Así es, y como vieron, ya tenemos nueva moto, la Benelli TRK 251, perfecta para realizar los caminos secundarios de aventura que tanto me gustan. Y como ya vieron en el video, el famoso youtuber que me ayudó a solucionar todo este problema, es el Pai Videos, con quien estoy en deuda de por vida, y quiero agradecerle desde acá, nuevamente. Los dejo con una pequeña charla que tuvimos con el Pai, durante el evento aniversario de Motosport. Acá estamos con Bruno, ¿cómo andás Bruno? Bien, muy bien. Tienes una historia muy linda para contarnos y amarga a la vez, ¿no es cierto? De las dos, sí, un poco de las dos. Arranca de una manera muy triste, pero termina muy bien. Termina bien, además que por bien no venga, digo yo a veces. La verdad que sí. Contanos cómo entró Motosport en tu vida. Bueno, la verdad, Pai, que te tengo que primero agradecer un montón, porque todo el enlace fue gracias a vos, y estoy agradecidísimo con la gente de Motosport, de formar parte de la familia de ellos, y bueno, poder estar con la Benelli, la TRK 51, que es una máquina hermosa para el viaje que viene. Una paisana, será la paisana número dos, pero me han puesto paisana, la moto que tuve, que te aconsejé. A mí lo que me pasó, que se me partió el corazón, porque ante todo soy motociclista, cuando vi la historia de que le habían robado la moto en Rosario, y lo mal que se encontraba él. Entonces se me ocurrió hablar con el dueño de Motosport, para ver si había posibilidad de dejar una moto a costo, a costo de lo que viene de fábrica, para que él pueda llegar a un vehículo que le permita viajar, y sobre todo tan tecnológico y cómodo para viaje. Esa es un poco esta historia, vamos a resumirla brevemente. ¿Cómo te sentís vos con esta moto? Realmente muy contento, hasta el momento no tengo experiencia de haberla manejado en ruta, pero todas las referencias acá, estuvimos en el evento de Benelli, en Motosport, toda la gente con la que charlé, muchos usuarios de la moto, me han hablado genialidades, vos mismo usuario de la moto, me hablaste muy bien, así que visualmente, primera impresión, enamorado, me encanta, maquinón. Bien, vení de ayer al norte, ¿no? Sí, sí, con el tornado hice desde Rosario hasta La Quiaca, todas las provincias del norte argentino, me hice la ruta 40 en la puna andina, Jujuy y Salta, que son camino duro, me quedé clavado en el río de Cusicusi, pasaron mil millones de cosas. Buenísimo, Bruno, que sigas girando y bienvenido a la familia Motosport. Y si no era suficiente con ya conseguir una nueva moto y solucionar el problema principal para el viaje, llegó también una solución con respecto al robo de mi casco, que si recuerdan, no solo me robaron la moto, sino que me robaron el casco, entre un montón de otras pertenencias. Y ahí fue que apareció la marca de mi casco anterior, Mack Helmets, que no dudaron en ponerse en contacto conmigo para decirme que eligiera el casco que más me gustara de ellos. Y no dudé en pedirles el Virtus Solid, un casco de enduro, cambiando completamente de prestaciones con lo que estábamos en un casco modular anteriormente. Pero, ¿qué les puedo decir? Estaba totalmente tentado con el aspecto Dakar de este casco. Así que ahora estamos completamente listos para realizar esta quinta travesía de la aventura de la mejor manera. De la mano de Motosport, con una Benelli TRK251 y con casco nuevo enduro, gracias a la gente de Mack. Luego de lo sucedido con el robo, me quedé con muchísimos pensamientos dando vuelta en mi cabeza sobre qué podría haber hecho para evitar el robo. Paniobras, decisiones, alternativas, un sinfín de posibilidades para evitar el robo que quiero compartirlas con ustedes y reflexionar sobre estas situaciones de robo. Mi robo fue muy similar a este que les voy a mostrar ahora, un típico robo piranha, múltiples masculinos para robar una moto. En este caso, las víctimas ya se encontraban detenidas, mientras que en mi caso, aún circulaba por la calle. Pero el accionar de estos delincuentes es el mismo. Fíjense cómo le desabrochan el casco y se lo sacan, le meten las manos en los bolsillos para robar los celulares, billeteras o lo que sea, y se van rápidamente en las motos. Con esta impunidad que vemos en este video, fue que me robaron a mí aquel día. Y me quedé de esta misma manera, parado en la vereda sin saber qué había pasado en los últimos segundos, donde se habían llevado lo que me pertenecía y por lo que tanto había trabajado. También dentro del análisis de decisiones y alternativas que podría haber tomado, me quedé mucho tiempo pensando en por qué no intenté, por lo menos, acelerar a fondo y tratar de salir. Tal cual como lo hace este piloto en esta situación que vamos a ver. Mucho tiempo pensé en esto, en por qué no aceleré a fondo como vemos en este caso, donde una Kawasaki H2 que venía circulando por una autopista, al ser increpado y amenazado con un arma de fuego por los delincuentes, decide hacer una maniobra y salir disparado alcanzando más de 240 km por hora. En primer lugar, al analizar esa posibilidad, debo decir que hubiera sido imposible, ya que no me encontraba en una autopista, sino en un barrio con calles urbanas siendo imposible alcanzar tales velocidades. Y también agradezco no haberlo hecho, ya que podría haber terminado de la peor manera, como en este otro caso, donde la víctima quiso escapar y en el intento, perdió el control de la moto, chocando con un árbol y perdiendo la vida en el momento. Pero con el caso que me siento más representado con respecto al mío, es la situación que vivió un amigo de las motos y de los viajes, Callejero Motoblog. En este caso de Callejero Motoblog, se puede ver muy bien cómo viene de manera distendida, haciendo chistes de manera relajada. Fui a girar la cabeza, hizo un track y me quedó. Al igual que yo, que volvía del trabajo de esta misma manera, la realidad es que jamás vas a pensar que el momento te va a tocar a vos. No salimos todos los días de casa pensando que hoy nos van a robar. Tanto es así, que cuando a Calle le tiran la moto encima para hacerlo frenar, él les pregunta cómo va. Y luego, cuando ya se da cuenta que le están robando, no duda un segundo en pedirles que paren. Pará, loco, pará, 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 por favor, por favor. Pará, pará, dejame el baúl, lo último te pido, dejame el baúl. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, hermano. Pero, no tengo nada, no tengo ese... Por favor, llévate la moto, pero dejame estas cosas, por favor. Pero, te dejo las cosas, llévatelas. Y que se lleven la moto, priorizando su vida. No puedo sentirme tan identificado con su reacción frente a esa situación. Ya que desde el primer momento en el que me encerraron para robarme la moto, no dudé un segundo en decirles que la moto era de ellos. Así que de tantas posibilidades que me quedé analizando para evitar esa situación del robo, lo que quiero decirles es que lo más importante que tienen es su vida y su integridad física. Como a mí me llegaron millones de mensajes cuando subí lo que me había sucedido, haciéndome ver y priorizar que yo estaba bien y que lo material va y viene y puede recuperarse, tal cual como te lo muestro en este video. Así que en estas situaciones, siempre ponés por delante tu vida, que vale más que cualquier cosa. Como hizo Data R cuando le tocó vivir una situación similar con el robo de una moto al cual le había puesto horas de trabajo para recuperarla y dejarla lo hermosa que estaba. Y para cerrar este video, ¿qué puedo decirles? No puedo estar más feliz y agradecido con los cientos de mensajes que me llegaron de ustedes haciéndome sentir bien frente a una situación que realmente fue desesperante. Agradecido con todos ustedes que me ayudaron en las campañas que llevamos adelante en redes sociales para tratar de llegar a las marcas que pudieran aportar algo en esta situación tan complicada. Y finalmente la historia tuvo un desenlace perfecto. Ya tenemos nueva moto para realizar la quinta travesía. Así que solo queda disfrutar. Nos vemos en el domingo que viene con un nuevo capítulo. Seguramente ya dándole inicio a esta nueva historia. Chau chau.